Hola, vengo a por la maleta. La señorita Pepa me dijo que la dejaría aquí. Me extraña mucho. La bajó un chico mientras la señorita Pepa estaba en la calle. Y cuando volvió y la vio aquí, no sabe cómo se puso. ¿Y qué hizo con la maleta? Se la volvió a subir. Y me dijo textualmente, si quieres la maleta, que suba a recogerla. Y que dé la cara. ¿Ah, sí? Como lo oye. Ahora está arriba. Ahora no puedo subir. Me esperan en el coche. Hace rato que subió. Seguro que ya está más tranquila. Claro que no se lo puedo asegurar. Volveré mañana. Y no le digan que he venido ahora, ¿eh? Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad. Y nada más que la verdad. Bueno, si no le pregunta, no diga nada. Pero si me pregunta, le debe contar todo con pelos y señales. Adiós. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va el sonido de las trompetas del ruido final.